En este vídeo vamos a ver cómo se construye el diagrama de fases de un sistema lineal de dimensión 2 de coeficientes constantes cuando la matriz de coeficientes del sistema tiene dos autovalores reales diferentes. Vamos a seguir entonces a comenzar con el estudio de los diagramas de fases de problemas lineales de dimensión 2, de este tipo, ya lo habíamos visto, donde el polinomio característico de la matriz A es el determinante de A menos lambda I, se puede expresar de esta manera, lambda cuadrado menos lambda T más D, donde T es la traza de la matriz y T es el determinante que, como decíamos, vamos a trabajar solamente el caso en que determinantes es distinto de cero, en el que solo tenemos un único punto de equilibrio, el origen, ¿vale? También en el caso de ese determinante de igual a cero, pues aparecen infinitos puntos de equilibrio, pero vamos, en ese caso tiene poca ciencia trabajar así, porque en el caso en que determinante de A sea cero, pues una de las ecuaciones es linealmente dependiente de la otra, con lo cual realmente tendríamos en realidad un problema de dimensión 1, sería más fácil trabajarlo así que de esta manera. Por eso el interés aquí está en el caso de determinante de A distinto de cero. Eso, como ya vimos también en clase, lo vamos a expresar al final en función de los tipos de diagrama, vamos a clasificarlos respecto al tipo de traza y determinante, y ya vimos también en clase, que es un poco la relación, ¿no? Evidentemente jugando con los signos de esto, pues van a salir los signos de lambda I y lambda II, si son reales o si son complejos o si son iguales, ¿vale? Pero un poco ahora, como no quiero enrollarme mucho en añadir muchas cosas al vídeo, pues simplemente vamos a trabajar con autovalores y ya está, ¿no? ¿Vale? El primer caso, que también lo vimos en clase, un poco por reforzarlo, ¿no? Vimos que eso, en el caso en que el discriminante es positivo, que la traza al cuadrado menos 4 por el determinante es positivo, pues obtenemos dos autovalores reales, ¿de acuerdo? Con lo cual siempre el primero es menos pequeño que el segundo, ¿de acuerdo? Por tanto, como son además distintos, pues tendremos un sistema de dos autovectores linealmente independientes, V1 y V2 siempre asociados, ¿no? La notación correcta, V1 asociado al lambda I y V2 asociado al lambda II, ¿vale? Y entonces la solución, como ya vimos, se puede expresar, cualquier solución de esta ecuación se va a poder expresar en términos de esa base como un primer coeficiente, que es C1, que ya lo vimos en la expresión vectorial, C1 por la exponencial del lambda I y T, y la segunda componente, C2 por elevado al lambda II, ¿vale? Por simplificar el asunto y la exposición, vamos a suponer que igual queda, creo que queda más claro si suponemos, vamos a, sin pérdida de generalidad, que los dos autovectores son justamente los vectores unitarios del plano escalar, ¿no? Del plano, perdón, el plano osculidio, ¿no? ¿Vale? El vector I y el vector J del sistema de referencia cartesiano habitual, ¿vale? Recuerden que si simplemente V1 y V2 son distintos que estos, pues lo único que supone que sale una transformación de la, es decir, la órbita que tendríamos sería simplemente una transformación, simplemente un giro o una traslación de las órbitas obtenidas para este caso, ¿vale? Entonces, pero así creo que es mejor porque hace muy más fácil. Por tanto, la solución, si estos son los autovectores, se expresarían con una componente X y una componente Y, la componente X en el eje de las X y el componente Y respecto del eje de las Y, ¿dónde? Pues eso, la componente X sería una constante arbitraria por elevado a lambda 1 y la componente Y sería otra constante arbitraria por elevado a lambda 2T, ¿vale? Como vimos también en clase, el truco para trabajar aquí es despejar una en función de la otra y intentar sacar, expresar la Y en función de la X o al revés, ¿de acuerdo? Aquí la manera más simple es considerar, es despejar de aquí arriba, elevado a lambda 1T, con lo cual queda X partido por C1, ¿vale? Recuerden que aquí nunca pueden ser lambda 1 y lambda 2, también lo vimos, tienen que ser siempre distintos de 0 porque si no el determinante sería 0, ¿vale? Y aquí, pues claro, como esta es una exponencial, si C1 es positivo, la X es positiva, pero si C1 es negativa, la X es negativa, por tanto, la exponencial es justamente el valor absoluto de X partido por la constante arbitraria que queramos. Y para llevar esto a la segunda ecuación, ¿vale? Ponemos Y la exponencial de lambda 2T, la podemos poner simplemente propiedades de las potencias como L es la exponencial de lambda 1, pero aquí lambda 2 partido por lambda 1, ¿vale? Entonces, tienes lo que tenía la componente de arriba, la manera de despejar, vamos a decir así. Ponemos lo que tienes aquí, que es el valor absoluto de X todo elevado a este alfa, donde alfa va a ser este cociente, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que les decía, por eso tiene que ver con el vídeo primero que vimos, realmente aquí la coordenada Y van a ser C2 por C1 en valor absoluto, estos son constantes arbitrarias, pues será simplemente una constante arbitraria acá, que puede ser positiva o negativa, dependiendo si C2 es positiva o negativa, por el valor absoluto de X por alfa, elevado a alfa, donde alfa es lambda 2 partido por lambda 1, ¿vale? Entonces, pues eso aquí tendremos, según sean lambda 1 y lambda 2, pues tendremos unos alfas u otros, ¿de acuerdo? Entonces, el primer caso es, si tenemos, si los dos autovalores son reales negativos, ¿vale? Pues tendríamos que el alfa, al dividir, ¿no? Al dividir esto por alfa por lambda 1, ¿no? Si dividimos esta desigualdad por lambda 1, que es negativo, la desigualdad cambia y entonces quedaría que 1 es mayor que lambda 2 partido por lambda 1, mayor que 0, es decir que quedaría que alfa menor estaría entre 0 y 1, ¿vale? Si, en cambio, ven, si los dos son positivos, recuerden que siempre lambda 1, cuando son reales, es menor que lambda 2, pues al dividir por lambda 1 esta desigualdad, lo que quedará es alfa mayor que 1, ¿vale? Y la C será en el caso en que el más pequeño es negativo y el mayor es positivo, ¿vale? En el cual al dividir por lambda 1, el cociente es negativo, ¿vale? Y entonces, por lo que les decía, quedan los tres casos que vimos en el primer vídeo de gráficas de este tipo, y las soluciones van a ser de una de estas tres maneras, ¿vale? Por tanto, las órbitas, vamos a decirlo así, ¿no? Por tanto, como resumen, pues igual que vimos en el primer vídeo, como tenemos igual acá por x elevado a alfa, con alfa igual a lambda 2 partido por lambda 1, ¿vale? Si el caso A sería en que el holanda tendríamos alfa 0 menor que alfa menor que 1, y por tanto, como vimos en el primer vídeo, ¿vale? Si este, esto, o sea, dénse cuenta, sería aquí mi v1 y aquí esta sería la recta determinada por el v1, por el autoválogo 1 y la recta determinada por el autovéctor 2, por tanto, pues van a ser curvas de este tipo, ¿lo acuerdan? Que lo vimos del tipo, perdón, de tipo radicando, ¿no? ¿Vale? Dependerá de si K es positiva, pues estarás por aquí arriba o estarás por aquí, pero si K es negativa también tendrás por aquí o tendrás por aquí, tendrás todas estas posibilidades, más por arriba, más por aquí, más por aquí, más según sea K más ya grande o más chico, o sea, al alfa más grande o más pequeño, ¿vale? Las curvas todas van a ser de tipo, ¿no? Las órbitas, vamos a decir así, van a ser todas del tipo parabólico, ¿no? ¿De acuerdo? Además, nunca perdemos el hecho de que X es C1 por elevado a lambda 1 de T e I es C2 por elevado a lambda 2 de T. Con lo cual, como los dos lambda 1 y lambda 2 son negativos, estas exponenciales se van siempre a ir, cuando te aumentas, se van a ir a cero, ¿vale? Pues por arriba o por abajo del cero, dependiendo de los signos de C1 y de C2, ¿vale? Pero al final todos tienden a cero, o sea, la idea es que esto siempre te estás acercando a cero, las curvas, luego las órbitas van a tener siempre este sentido, el sentido hacia el cero, ¿vale? Cualquier órbita que esté por aquí se va a acercar, por eso aparece, esto es lo que se llama el nodo asintóticamente estable o el sumidero asintóticamente estable y entonces en este caso, cuando tengamos este caso, pues tendremos que el problema, todas las soluciones son asintóticamente estables, ¿vale? Este es el asintóticamente estable, ¿vale? ¿De acuerdo? Y a la clasificación, lo que llaman el 5, ¿no? Que lo de sumidero en español es un poco raro, pero es así, el sumidero, como si todo fuera para ahí, ¿vale? Pues entonces, el segundo caso era el caso en que cero fuera menor que el anda uno, menor que el anda dos, con lo cual teníamos que alfa era mayor que uno, ¿vale? Y entonces lo que teníamos era, ¿vale? Aquí volvemos otra vez, esta sería la determinada por el V1 y el V2, ¿vale? Lo que salen ahora son parábolas, pues así o así, ¿vale? La curvatura es casi lo de menos porque dependerá después de las relaciones que tienen, pero básicamente son siempre tipo parabólico, ¿no? La única cuestión es que ahora, claro, ahora al ser, esto ya lo vimos en el vídeo primero, ahora como las dos landas son positivos, las exponenciales van a reventar, se van al infinito, hombre, dependerán de si c1 positivo o c1 negativo, pues esto podrá ir a más infinito o a menos infinito, pero que se van del cero, está claro, ¿vale? Según el c2, ¿vale? Por tanto van a alejarse para allá, se van a ir a las órbitas, tendrán que ser siempre alejándose, tendrán que dibujar las órbitas siempre alejándose del origen, ¿vale? Por tanto el origen va a ser inestable, ¿vale? O repulsor, recuerdan que esto también lo habíamos llamado atractor, cuando tenéis, estos son repulsores, ¿vale? Esto también se llama fuente o source, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, y luego queda simplemente el caso, un poquito ya más en rebasadillo, en que el anda 1 menor que 0, menor que el anda 2, ¿vale? Que ya vimos que esto era equivalente, que era alfa fuera, perdón, negativo, y entonces lo que teníamos eran hipérbolas, recuerdan del vídeo primero, ¿vale? Y entonces lo que vamos a tener aquí, dependiendo de nuevo si k es positiva o negativa, vamos a tener o para hipérbolas de esta manera, o así o así, o si es negativa, pues por aquí, pero recuerden que estamos en el diagrama de Fácil, incluimos todas las posibles soluciones, luego puede haber soluciones en las que las k es positiva y soluciones en las que las k es negativa, ¿de acuerdo? Y más, pueden ser así, después ya, según sea la k más grande, más chica en módulo, pues pueden ser más pegaditos debajo o menos, vamos a decir así, más cuadrada aquí abajo, menos, ¿vale? Lo que sí importa es que la x, que es la c1, el anda 1 de t, que es la exponencial negativa, ahora va a tender a cero, mientras que la y, que es la e elevado al anda 2 de t, va a tender eso, a más o menos infinito según el signo de c2, ¿vale? Pero el asunto al final es, cuando yo me acerco al x, la y se va a infinito, luego el sentido tiene que ser así, en este lado. Si yo aquí me estoy acercando, si yo voy acercándome a la x por este lado, al cero, perdón, al cero de x, pues esto se va a menos infinito, luego esto va por aquí. Si yo me voy acercando al cero por aquí, por el lado izquierdo, la y se va a más infinito, se va por ahí. Y si la x va por aquí, por ahí, si me voy acercando por aquí, esto depende de si la k es positiva o negativa, pues me iré por aquí o me iré por ahí, pero me voy por un lado, por aquí, cuando estoy, fíjense un poco el cambio de sentido, o sea, a medida que estoy por aquí, las curvas que empiezan por aquí se empiezan a acercar al cero, pero en un momento determinado, plum, se empiezan a alejar. ¿De acuerdo? Igual que aquí, aquí en principio, si yo arranco aquí, en principio me voy a ir acercando al cero, pues de repente la y se va, se va para allá arriba. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí tienes esto. Luego, por otro lado, siempre hay que acordarse de los puntos, el v1 y el, ¿no? Si voy, claro, los casos límites son el caso en que la y es cero, ¿no? Claro, si la y es cero, pues por aquí en el v1 me voy acercando, ¿no? Si la y es cero, y si la x es cero, ¿vale? Si esta es la cero, pues esta se va así, esta se va alejando así, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es lo que sea, por eso digo que hay una dirección siempre en la que, o sea, ahí hay, realmente aquí no podíamos decir tampoco, o sea, es inestable, evidentemente. La forma que tiene, evidentemente no es la misma que esta, ¿vale? Esto es lo que se llama un punto de silla, ¿vale? Pero evidentemente no podemos decir que sea repulsora, porque por aquí hay unas cuantas alas, hay unas soluciones que sí se acercan, entonces no podemos, este es el caso, que no podemos decir, tenemos que decir que es inestable, pero no podemos decir ni que es repulsora ni que es atractora. ¿De acuerdo? Este sería el punto de silla, ¿vale? Bueno, un poco para ir fraccionando, creo que es mejor hacer, vemos este caso, ahora vemos en el siguiente vídeo, el caso en que los autovalores son iguales, reales e iguales, y en el tercero, pues el caso en que son complejos, ¿vale? Y así no cargo, no hago vídeos demasiado grandes. Bueno, hasta ahora.